Bienvenidos a un episodio más de FEM Emprendedor Podcast. Diverse Solutions Enterprise, cuyo presidente y fundador es el señor John Kutich, nos habló de la necesidad que tiene nuestra comunidad empresarial y dijimos, tenemos que tenerlo en nuestro programa. Antes de entrar en materia el día de hoy, les recuerdo que se suscriban a nuestros canales de podcast y de YouTube para que reciban notificaciones cada vez que subimos un episodio de nuestro programa visitando nuestra página web www.feminternationalbiz.com. También pueden enviar la palabra Fortuna como mensaje de texto al número 31996 para que reciban notificaciones. El tema del día de hoy es la guía definitiva si necesitas préstamo para seguir operando tu negocio. Y le doy la bienvenida al señor John Kutich. Bienvenido señor John, ¿cómo está usted? Muy bien Francisco, gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo como siempre. Un placer contar con usted y queremos que por favor nos hable quién es Diverse Solutions para nuestra audiencia. Bueno Francisco, Diverse Solutions es una empresa, una visión que yo tuve en el 2007 de empezar una empresa donde yo pudiera trabajar con la comunidad, especialmente nuestra comunidad latina, y poder facilitar todos los servicios que de alguna forma por un idioma o por conocimiento básico nos pueden lograr. Y yo estoy aquí con mi oficina y mi equipo de trabajo para ayudar a esas personas que tienen esa necesidad. Los felicito por ello. Estamos más que agradecidos con siempre el apoyo que usted y su empresa nos brinda. Queremos preguntarle, ¿quiénes son elegibles para los préstamos de pequeños negocios? Bueno, buena la aclaración. Muchas personas no tienen idea de qué es lo que está sucediendo con esto. Las personas elegibles son una persona que sea dueño de una empresa. Por ejemplo, John Kutaj es el dueño de una empresa que se llama Diverse Solutions. Está registrada con un número de Tax ID y está registrada bajo el estado independiente para quien esa persona, donde esa persona vive. Tiene un certificado de formación, de sole provider, de corporación o LLC. Esta persona puede aplicar. ¿Quién más puede aplicar? Yo trabajo, un ejemplo, como Uber. Trabajo en ventas, en construcción, en limpieza. Soy agente, ya sea de seguros, de cualquier tipo de ventas. Y trabajo y hago mis taxes como una persona independiente. No tengo una empresa, pero soy una persona que trabajo independiente. Que no recibo un salario por medio de una W-2 o lo que se llama una nómina. Esa persona puede aplicar al préstamo. Las personas elegibles al préstamo tienen que ser personas con un estatus de residente o ciudadano. Si la persona tiene un permiso de trabajo, si la persona tiene un DACA, un asilo pendiente, no puede. Si tiene un número de ITIN, un Tax ID, no puede. Tiene que ser o residente o ciudadano de los Estados Unidos. Qué bueno dar la aclaración pertinente al tema, porque hay mucha necesidad, pero no hay tanta información disponible en el momento. Por eso es que nosotros dijimos que tenemos que traer a una persona experta para que pueda brindar toda la ayuda, y especialmente en nuestro idioma, para la comunidad empresarial que tanto necesita este tipo de préstamos. ¿Qué tan pronto podrían recibir el dinero los dueños de negocios, una vez que apliquen? Bueno, eso es relativo, Francisco. Te voy a decir, le hemos ayudado a personas que en cuatro días ya le han puesto dinero en la cuenta. Desde que aplica hasta que el dinero está en la cuenta. Pero esos son los más efectivos, más rápidos. ¿Qué tiene que ver esa velocidad? Bueno, mira, si eres ciudadano, si tienes todos tus taxes en regla, si tienes tu empresa registrada, como dices que lo tienes, y si eres una persona que maneja bien su crédito, en cuatro o cinco días tienes el dinero en tu cuenta. Perfecto. ¿Está también relacionado al crédito de la persona, de la empresa en este caso? Sí, el de la persona, no tanto el de la empresa. Sí están mirando el crédito. Obviamente no se asusten esas personas que no tienen un crédito perfecto, pero por supuesto ellos quieren saber que tú eres una persona que tiene cuentas de crédito abiertos y que estás pagando, por lo menos. Que si no tienes el mejor puntaje, pero tienes un crédito abierto y eres una persona que paga responsablemente, no hay problema. Así que no vean eso como un obstáculo. Sé que muchas personas se asustan con eso, pero bueno. Lo único que yo les puedo decir, si tu crédito está entre la línea de aprobación o no, vale la pena tomar el chance a ver si se lo aprueban, porque ellos están aprobando grandes cantidades. De verdad que siendo una persona que tenga experiencia bancaria, siete años que trabaja en banco, trabaja entre las áreas de préstamos, trabaja en las áreas de financiamiento y obviamente como gerente les puedo decir que ningún banco hoy le va a dar un préstamo en cuatro días con solamente cuatro requisitos. Y básicamente es increíble. Así que tienen que aprovechar esa oportunidad que está dando el gobierno en estos momentos. Perfecto. La experiencia que tiene le brinda las herramientas necesarias para brindar la información correcta para los dueños de negocios. ¿Qué recomendación daría usted para sacar adelante las compañías en estos momentos de crisis? Bueno, Francisco, mira, todo es relativamente diferente en cada persona. Lo que yo le puedo decir es que, por ejemplo, he visto negocios donde no tienen casi venta, por ejemplo, restaurantes que no tienen casi venta y tienen muchos empleados. Este es un momento de definir gastos básicamente porque sabemos que la entrada no está ahí. Buscar opciones de cómo generar otra forma de ingreso relacionado al negocio que está haciendo. Por ejemplo, Francisco, he visto, bueno, yo creo que todos los hemos visto en todas las ciudades están los restaurantes abriendo sus pequeños espacios en las aceras afuera de los negocios. Esas son cosas que, oportunidades que está dando el gobierno para que las personas puedan de alguna u otra buscar una forma de ingreso por medio de ese negocio, ya que las personas no pueden estar internamente en los lugares. Reducir costos, reducir horas de trabajo si es necesario. Obviamente, todo el mundo tiene que sobrevivir. Esa persona no recomienda que despidas a las personas, pero tampoco darle las horas gigantes que le dabas a tus empleados, porque también ciertas personas tienen ciertos beneficios con el Estado, como los servicios del desempleo y eso que está aprobado por el Estado. Así que, básicamente, tratar de reducir costos y buscar otras avenidas, cómo generar dinero. En la manera virtual me he dado cuenta que ha crecido mucho en estos últimos cuatro meses. Las compañías ahora están, básicamente, trabajando desde casa, los empleados, claro, no todos los negocios pueden hacer lo mismo, pero me he dado cuenta que muchos negocios han cambiado su estrategia para lo que es virtual, redes sociales, vía telefónica, telemarketing. Hay que buscar avenidas, no nos podemos quedar sentados esperando que el gobierno nos ayude porque no va a suceder. Entonces, tenemos que buscar la solución y, bueno, buscar los expertos que saben y que pueden dar sugerencias, cómo hacerlo, Francisco. Es verdad. La verdad que nos hemos dado cuenta de que todo lo virtual es la nueva normalidad, que tanto WhatsApp marketing como otras técnicas de marketing están evocadas a que las personas están constantemente en un teléfono o en una computadora y pueden dar a conocer sus compañías, sus productos, sus ofertas, y eso es lo que siempre tratamos de recomendar a los dueños de negocios, de todo cambiarlo a digital, porque es lo que es hoy en día, es una realidad. Antes se veía como algo de aquí a un futuro, pero ya el futuro está aquí hoy en día. Una pregunta, ¿hasta cuándo tienen plazo los dueños de negocios para aplicar a estos préstamos? Bueno, Francisco, hasta ahora el día límite es diciembre 30 del 2020. Te puedo decir con seguridad que a lo mejor lo extiendan un poquito más, pero hasta ahora no lo han extendido, solo tienen todavía exactamente cuatro meses la persona para proceder en esos procesos. Lo que debo decir a todas las personas que tengan interés de hacerlo, por favor no traten de hacerlo ustedes mismos en sus computadoras o por su teléfono. La regla es que las personas que están aplicando me han llamado muchísimas personas, no tengo una cantidad, pero han pasado de 100 personas, que han aplicado por su cuenta, por los teléfonos, computadoras, han llenado la información mal y han sido rechazados. Por favor, busquen una persona que sepa qué es lo que se tiene que hacer para que entonces no se pierdan esa oportunidad. Como les dije, están dando unas grandes cantidades de dinero. Claro, son préstamos y luego les voy a decir las condiciones, cómo son los préstamos, pero ningún banco se atreve a dar préstamos de esas cantidades con tan pocos requisitos y con tanta facilidad. Exactamente, siempre recurren a los expertos. Hablando de eso, ¿cómo pueden contactarse con usted, don John? Bueno, nosotros tenemos una página web. La página sería, vamos a hacerle la página, el nombre de la página fácil. Tenemos dos. Sería quieroseguro.com. Esa es la más fácil, quieroseguro.com. Ok, nosotros por la medida de la página pueden buscar nuestra información. Obviamente nos pueden llamar al teléfono 2-0-1-7-5-1-5-4-5-4. Nuestra otra página es segurosysoluciones.com. Segurosysoluciones.com. También nos pueden contactar por vía WhatsApp al teléfono 2-0-1-9-8-2-6-1-9-6. Y bueno, tenemos otros teléfonos vía WhatsApp que después podemos compartir. Básicamente nos pueden contactar a cualquier hora y si no contestamos, porque de verdad que estamos muy ocupados, inmediatamente usted deja su mensaje y una de las personas encargadas en el área de préstamos para pequeños negocios le va a llamar y va a ayudarlo en el proceso. ¿Se requiere que hagan una previa cita o puede ser que directamente se contacten y ahí mismo le dan la solución? ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Bueno, Francisco, mira, como sea, trabajamos con el cliente. Porque acuérdate que esta es una ley nacional. Esto no es una ley de Estado de New Jersey, esto es nacional. En este momento estamos trabajando con personas de Texas, estamos trabajando con personas de Nueva York, de la Florida. Muchísima gente de la Florida nos está llamando porque tenemos bastantes contactos por allá. So, realmente, si quieres hacer una cita, excelente, si estás en la zona. Pero si no lo puedes hacer porque estás lejos de otro estado y no tienes quien te ayude, te ayudamos. Aunque sea vía virtual, por video, por WhatsApp, por teléfono, por email y fax. Tenemos todas las opciones. No podemos dejar que nadie se quede sin aprovechar esta oportunidad, Francisco. Los felicito de verdad y wow, me sorprende. Eso es un arduo trabajo que tienen día con día porque hay muchísimas personas. Nosotros estábamos bajo la impresión de que el programa era solamente estatal. Pero ahora usted nos dice que es a nivel nacional. Correcto. Sí, Francisco, te explico. Es un programa que fue creado para los pequeños negocios y personas independientes porque fueron afectados por COVID, por la pandemia COVID. So, un restaurante no tiene las mismas ventas que antes. Una persona que trabaja independiente, construcción, por ejemplo, no puede ir a las casas, no puede hacer nada. O quizás ahora es que está empezando a restablecerse. Una persona que es un agente de ventas no tiene las mismas ventas. Una persona que trabajaba vendiendo autos no tiene las mismas ventas. O sea, todo cambió. Y por eso el gobierno creó esa ley, esa oportunidad para pequeños negocios. Así que vuelvo y lo repito, por favor, aprovechen esa oportunidad que en mi tiempo, en mis 27 años en este país y con la experiencia que tengo bancaria, nunca había visto préstamos tan fáciles, tan rápidos como lo que están aprobando ahora. Interesante. Pues cuéntenos cómo funciona, qué requisitos. Cuéntenos todo para que nuestra audiencia esté pendiente y puedan aprovechar de este gran servicio que están brindando. Excelente. So, mira, como hablamos anteriormente, la persona tiene que ser una persona con un estatus de residente, una persona con un estatus de ciudadano. Si la persona fue aprobada para algún tipo de asilo, pero que haya sido aprobada, no que esté pendiente su asilo, esa persona tiene derecho a tener el préstamo por el gobierno. La persona tiene unos taxis del 2019, los últimos no declaró los 19 por qué razón, está tarde, hizo una extensión, no importa. Podemos usarlos del 2018. El negocio o el trabajo independiente tuvo que existir antes de enero del 2020. O sea, si usted tuvo un negocio o trabajo independiente durante el 2019, 2018, usted puede aplicar. Los requisitos son básicamente tener un crédito estable, tener los taxes del 2019, por lo menos 18, ser independiente o tener una empresa creada. Le van a pedir un poquito de número que están obviamente en su declaración de impuestos. Les van a pedir un poquito de información personal de los dueños. En unos días le mandan una oferta de lo que la persona posiblemente puede calificar, ya sea la persona o la empresa. Y si hay requisitos que esa persona tenga que someter, por ejemplo, le dicen, ok, verificamos que no eres ciudadano o nos dijiste que no eres ciudadano en tu aplicación. Por favor, nos puedes proveer una copia de tu residencia o de tu estatus migratorio. Nosotros sabemos ya que a las personas que no tienen una residencia o ciudadanía no se lo dan. Entonces, ya nosotros sabemos que eso es. Se provee la información. En algunos casos se puede tardar una semana, otros antes. Realmente, cuando la persona es ciudadana es cuando hay una resolución en cinco o seis días. Cuando la persona no es ciudadana se puede tardar, te puedo decir que entre una semana, tres a cuatro semanas. Pero siempre le dan una resolución. Y bueno, por esas cantidades de dinero que ellos están prestando, Francisco, mira, están prestando a 3.75% del interés anual. Si tú vas a pedir un préstamo en un banco, lo más bajo que te van a dar es el 9%. Estos préstamos son por 30 años. O sea, que tú tienes 30 años para pagar. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que fue aprobada por 10.000 dólares, su cantidad mensual después de un año que empieza a pagar. Le dan un año de gracia. Un año que no tienes que pagar nada. El gobierno te está dando un año para restablecerte y tratar de mejorar tu negocio o tu trabajo independiente. Y te da un año de gracia para que empieces a pagar. Por ejemplo, una persona que tiene un préstamo de 10.000, su mensualidad serían 47 dólares por 30 años. Claro, si lo quieres pagar, lo pagas antes. Es básicamente un dinero que te están dando a muy bajo interés para producir, restablecer tu negocio. Una persona que le dieran un préstamo por 100.000 dólares, por ejemplo, la mensualidad son 465 dólares. Una persona con 100.000 dólares, un negocio puede hacer y lograr mucho. Una persona independiente con 10, 20, 30 mil dólares puede lograr mucho. Así que hoy es la oportunidad. No deje que pase. El último día es diciembre 30. Mientras más pronto, mejor. Los fondos no se van a acabar, así que la gente no tiene que estar preocupada, ¿no? Si ya yo no apliqué, ya se acabaron los fondos, no. Hay muchísimo dinero todavía disponible y ellos no están haciéndolo como los grants que están dando estatales. Que el primero que venga, el primero que se sirve. Y si ya no hay fondos, no. Esto es diferente. Ellos están prestando a las personas. Francisco. Interesante, guau. O sea, tienen todos los beneficios, bajo interés, empiezan en un año, tienen hasta 30 años para terminar de pagar la deuda. Y con el préstamo, de verdad, que pueden hacer cosas increíbles para los negocios. Para mantenerse a flote y salir adelante, innovar. Y eso está, de verdad, muy, pero muy interesante. ¿Cuántos dueños de negocio, a grosso modo, se han beneficiado de estos préstamos con Diver Solutions? Guau, con nosotros empezamos. A grosso modo, sé que están muy ocupados, pero a grosso modo. Te puedo decir como unos 68, 69 clientes que ya fueron aprobados. En las últimas semanas hemos tenido como 30 y piquito. Que todavía varios de ellos, entre todos, se puede decir que 67, 68 ya fueron aprobados. Y otros más o menos 25 a 30 todavía están siendo revisados porque pidieron documentación. Y tú sabes, se tarda un poquito. Por un total hemos ayudado como 100 y piquito. No tengo el número exacto, pero... Y bastantes personas se han beneficiado. O sea, Francisco, te puedo decir que tengo muchas personas que me han llamado, me han agradecido. Ya me han referido a todas las personas que me pueden referir porque ellos saben, personas de negocio saben que un banco no te va a dar un préstamo a menos de que sea un McDonald's, un Burger King, un 7-Eleven, que ya tienen ventas proyectadas por muchísimos años de existencia. O sea, si tú vas a empezar un negocio, no te van a dar ningún tipo de dinero. Claro, en este caso no estamos empezando. Pero si tienes un negocio establecido por un año, ellos van a ver tus ventas. Y es muy raro cuando te van a aprobar dinero. Y si te aprueban, te aprueban casi nada y te ponen un interés de un 10 a un 12 a un 13%. En este caso, es una gran cantidad, el interés 3.75 por 30 años te dan un año de gracia. ¿Qué mejor que eso? Exacto. Eso hay que de verdad compartirlo por todas las plataformas, hacer saber a nuestros amigos, dueños de negocios de nuestras comunidades, de que existen este tipo de programas y hay profesionales que saben lo que están haciendo. Como usted mencionó, no hagan uno mismo. Vayan con los expertos. Ellos tienen todas las herramientas necesarias para encaminarlo de la mejor manera posible. Este préstamo es totalmente diferente al PPP, por ponerlo, que está tan mencionado en nuestra área. Sí, ok. ¿El PPP qué quiere decir? Quiere decir Paycheck Protection Program. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, es un programa que se creó para las personas que tenían empleados, que el gobierno no quiere que vayan a echar a esos empleados, porque esto va a crear un caos nacional. Y creó ese préstamo para que los pequeños negocios se ajusten a pedir ese préstamo para que puedan pagarle una cantidad decente a los empleados, para que no tengan que dejarlos ir. Una de las condiciones es que tienes que asegurarte que el préstamo sería, que se llama un préstamo que se olvida. O sea, que básicamente si cumples con los requisitos que el gobierno está pidiendo, la cantidad del dinero no te la van a cobrar. En inglés se dice forgivable, que básicamente quiere decir que no tienes que pagarle de vuelta al gobierno. Ese préstamo ya pasó el tiempo, se acabó en agosto 8, fue el último día, y eso eran por bancos privados. Ok, eso ya ese préstamo no es. Si usted aplicó eso y se lo negaron, eso no quiere decir que no le van a aprobar el préstamo por el SBA. Es totalmente diferente. Ese era un préstamo que no tenía que pagar si cumplía con los requisitos, pero ya pasó el tiempo. Este es diferente y es para todo el mundo, tenga o no tenga empleados. Qué bueno aclararle eso, porque hemos escuchado mucho de ese programa que estaba ayudando, en cierta forma, a los dueños de negocios. Pero vemos que es totalmente diferente y es imprescindible mencionar que el préstamo que ustedes están hablando ahora es a muy bajo interés y todavía a 30 años y todavía dan un año de gracia. Esto es importante. ¿Quisiera usted compartir algún mensaje para finalizar el programa? Bueno, mi mensaje es básicamente, estamos aquí, estamos ayudando a la comunidad. Somos una empresa, obviamente no sin fines de lucro. Nosotros cobramos por nuestros servicios. Somos personas totalmente éticas, personas con experiencia. Somos una empresa seria. Si usted no lo ha hecho y usted realmente dice, bueno, tengo que hacerlo, tengo todos los criterios que me permiten beneficiarme de ese préstamo. Yo le diría, no, no lo piense, estamos aquí a la orden. Pero si usted cree que lo puede hacer usted mismo, le recomiendo que por favor se eduque en el área. Porque si usted hace la aplicación y se la niegan, ya no puede hacer nada. Si usted hace la aplicación y responde algo mal, ya no puede hacer nada. Así que o lo hace usted bien educado en las páginas del gobierno o usa los servicios nuestros como profesionales que nos aseguraremos que todo esté bien para que le aprueben su préstamo y pueda seguir sacando su negocio a flote. Que excelente. Que excelente. Recuérdenos cómo pueden contactarse con ustedes, por favor. Nuestra página web es quieroseguro.com o puede ser segurosysoluciones.com. Nos pueden llamar al teléfono 201-751-5454. También nos pueden contactar por WhatsApp al teléfono 201-982-6196. Estamos abiertos, perdón, estamos abiertos todos los días de 10 a 5 y media de la tarde, excepto por los domingos. Interesante. Agradecemos el tiempo que usted nos ha brindado, señor John, y vamos a estar definitivamente compartiendo este tema tan importante para nuestra comunidad empresarial. Que tengan muy buena noche y agradecemos nuevamente su tiempo y consideración para nuestra audiencia de SEM Emprendedor Podcast. Gracias, Francisco. Excelente. Y bueno, gracias por la oportunidad. Espero que podamos ayudar a muchas personas que sé que esa es tu intención. Y la nuestra también. Exactamente. Exacto. Diverse Solutions con John Kutich. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos despedimos. Hasta un próximo episodio de SEM Emprendedor Podcast. Que tengan muy buen día. Buenas noches. Gracias. Nada de usted. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.